Bienvenidos a Universo ES y en este vídeo estaremos revisando dónde ver el Salvador vs. Bonaire en HD y de manera gratis y también vía YouTube. Antes de continuar, recuerda que si quieres salir en próximos vídeos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y es que la selección empezó con pie derecho venciendo 4 tantos a 1 a Monserrat y de esta manera haciéndose con el liderato de este grupo A en la Liga B de Naciones. Hoy nos tendremos que enfrentar a Bonaire a las 7 de la noche hora salvadoreña. Antes de revisar las opciones para poder ver este partido recordemos cómo va la tabla de posiciones con el Salvador puntero en primer lugar con 3 puntos y más 3 goles a favor. En segundo y tercer lugar respectivamente se encuentran San Vicente y Bonaire porque estas dos selecciones se enfrentaron en la jornada pasada y empataron 1 a 1. Por eso están con 1 punto y 0 goles de diferencia y Monserrat la escuadra a la cual goleamos en cuarto lugar con 0 puntos y menos 3. Ahora sí vamos a revisar dónde y cómo poder ver este partido de la selección salvadoreña vs. Bonaire en vivo. Si estás en Centroamérica, en Costa Rica lo vas a poder ver en Repretel o Teletica. Dentro de El Salvador en señal abierta por Canal 4. En Guatemala Portigo Sport. En Honduras también Portigo Sport. Y si estás en Canadá a través de OneSoccer. Si estás en Estados Unidos en CBS para Monplus, TNT y también en Televisa, Univision y Telemundo. Si estás en México en Televisa y para el resto del mundo en el canal de YouTube de la CONCACAF. Y justamente ahí ustedes pueden observar que el partido ya está programado. Así que incluso yo preguntaba en el anterior directo si para Estados Unidos en algunas partes se les había abierto esta transmisión vía YouTube. Y algunos me contestaron que sí. Con todo ya saben las opciones que les doy. Vayan a revisar si el partido está programado incluso vía YouTube. Si es que no está desbloqueado el partido para las personas que están en Estados Unidos o para las personas que están dentro de El Salvador. Lo que pueden hacer es bajarse una VPN que les permite cambiar la ubicación. Y de esta manera ponerse Sudamérica, Europa, etc. Y se les va a desbloquear este partido en vivo, en directo y en HD de manera gratis vía YouTube. Si se les complica el tema de descargarse una VPN para los que tienen Android. Lo que pueden hacer es bajarse la siguiente aplicación de la Play Store que se llama TVES. Allí podrás ver canales de El Salvador y por ende Canal 4 que es uno de los que va a transmitir el partido. También vamos a estar en directo una previa de 3 o 4 horas. Y allí si encontramos enlaces mucho más prácticos para ver el partido seguramente los estaremos compartiendo en ese directo. Así que no te lo puedes perder. Encima de todo es una de uno, primer paso, quedan otros cinco pasitos. Vamos uno a uno para sacar todas las victorias posible, el mayor número posible de victorias, que va a ser muy complicado. Hoy hemos visto a un equipo que conocíamos bien, en la clasificación para el Mundial pusieron en muchos apuros a Panamá y a Nicaragua. Veníamos advertidos y se ha repetido alguna de las cosas en esas situaciones de juego en la que controla ese partido. Media hora de control absoluto por nuestra parte. Hemos llegado, hemos marcado, no hemos metido un segundo gol. Y en una acción, individualidades. Porque en duelo son un equipo muy poderoso, muy poderoso. Con los equipos de los que hablaba antes y con nosotros también. Y nos han empatado. Se complica el partido. Y a partir de ahí teníamos que volver a nuestro juego. A tener el control del balón y ser más incisivos a la hora de centrar y rematar. Y de ahí ha llegado el segundo gol. En las acciones en las que insistimos, en las que tenemos que ser más repetitivos. Porque tenemos buenos centradores, tenemos buenos rematadores. Tenemos control de juego. Y llegar a esas zonas de remate con gente y rechace es fundamental. Y a partir de ahí hemos abierto el partido gracias a los otros dos goles. En el medio tiempo, profesor, se cambió por completo el estilo de juego. Hubo un equipo más ofensivo en el segundo tiempo. Donde se logran los goles del Salvador. ¿Qué les dice en medio tiempo a usted para que ellos mejoren? El equipo ha sido el mismo en idea del primer tiempo. Es cierto que los rivales también juegan. Y ese empujón a nivel anímico que les da meter gol hace que se iguale en el último cuarto de hora de la primera parte. En el descanso hemos hecho un pequeño cambio. Hemos metido un medio centro de central. Hemos jugado con un futbolista más ofensivo como es Jairo Mediocampo. Que nos ha dado más control del juego en unas zonas intermedias. Donde deberíamos conectar con los de banda. Y gracias a eso han venido los goles. Bueno, situaciones que se pueden haber dado también en la primera parte. Y que hubieran favorecido que el partido se hubiera puesto de cara un poquito antes. ¿Se tiene alguna baja en la selección después del juego? En principio parece que vamos a recuperar a todos los jugadores para el domingo. Hay dos pequeñas dudas con el golpe que ha tenido Rafa. Y con algún jugador que hemos estado evitando que saliera para que pudiera estar el domingo. Así que a priori estos dos días van a servir para recuperar a todos. Un mensaje a la afición que estuvo pendiente de esta victoria. Esta victoria es para ellos. Esta victoria es para la gente que nos sigue. Para la gente que tiene que engancharse. Gracias a lo que nosotros hacemos. Siempre hablo de que hay que dar primero y seguir dando. Para que todo el mundo quiera estar otra vez con la selecta. Porque son ellos para los que entrenamos. Son ellos para los que trabajamos. Son ellos para los que estas victorias sirven. Ya veamos tres en lo que va de año. Dos en competición oficial. Y queremos el domingo hacer otra victoria más. Para que puedan disfrutar y que cada vez más veamos a esta selecta como lo que era antes de llegar yo. Que era un equipo que estamos empezando a conseguir que ganador. Que había estado tanto tiempo sin ganar. Ese año y medio era muy duro. Y ya estamos poniendo otra vez las cosas donde merece la afición que nos sigue. Estoy contento por que era sueno el sacrificio que hicimos. El desgaste físico en el primer tiempo. Creo que era sueno un clima bastante complicado. Pero creo que ya el segundo tiempo supimos tener un poco de paciencia. Fue muy fundamental entrar con la convicción de poder tener la posición. Y luego atacar los espacios. Creo que eso nos llevó a la victoria. Gracias a Dios se dio el resultado. Y nada, ahora pues pensar en recuperarnos para el día de domingo. ¿Qué le tengo al profesor al medio tiempo para poder cambiar de chip? Y poder entrar con esas ganas de ganar. Como te digo, fue un clima bastante complicado. Pero supimos mantenerlo en el primer tiempo. Lastimosamente nos empataron una jugada afortunada. Pero lo importante es que tuvimos la paciencia. Tuvimos la madurez para poder darle vuelta en el segundo tiempo. Y ahora pues como te digo, pensar en la recuperación. Y ver quién juega el día de domingo. ¿Qué se debe hacer para mantener esta racha ganadora para el siguiente juego? No, creo que en el grupo pues de a poco va agarrando confianza. Es importante pues que ir a su no acostumbrarse a ganar. Por más que sean pues islas. Creo que el fútbol está ir a su no evolucionando en todos los aspectos. Con la parte física pues que ir a su no te pasa factura. Y nosotros tenemos que ser pues muy cuidadosos con eso. De tomar los partidos en serio. Y la verdad que como te digo, contento ahorita pues pensar ya en la recuperación para el día de domingo. ¿Les ha sorprendido un poco el nivel de las Islas? ¿El nivel futbolístico? Sí, como te digo, creo que las Islas vienen levantando. Hay muchos jugadores de ellos pues jugando en tercera de Holanda, tercera de Inglaterra, segunda. Pues creo que la gente pues a veces no se toma el tiempo de, quieras o no, pues de investigarlos. Si quieras o no, pues tienen un buen pues desarrollamiento futbolístico hoy en día. ¿Y un mensaje a la afición que ha estado pendiente de ustedes en este partido? No, agradecerle. La verdad que hay mucha gente pues si quieras o no, pues está con nosotros. Y nosotros como te digo, trataremos de dar siempre todo por el todo para poder pues darles alegría.